Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo informativo de FFood. Esta semana conoceremos los últimos datos de algunas de las grandes firmas agroalimentarias de España, la buena marcha de la exportación de la carne de pollo y los datos de la industria de las verduras congeladas. Y para que el frío no congele las ganas de salir, repasamos los clásicos de las propuestas gastronómicas de invierno. ¡Comenzamos! Novedades para las empresas del sector agroalimentario y de la restauración esta semana. Campofrío recibe nuevos fondos para la planta que abrirá en Burgos. Rodilla planea expandir su negocio dentro y fuera de nuestras fronteras y la sociedad cooperativa de COP ha recibido el reconocimiento como entidad asociativa prioritaria. La multinacional Campofrío ha recibido casi 26 millones de la Junta de Castilla y León para la construcción de su nueva planta en Burgos tras el incendio que asoló sus instalaciones en noviembre de 2014. El objetivo es que cuando se cumplan dos años del siniestro se abra la nueva factoría de 97.000 m2. La empresa de restauración Rodilla ha diseñado un plan estratégico que prevé la apertura de 50 nuevos locales en España y decidir si expande su franquicia a México, Arabia Saudí y Egipto. Para ello invertirá 4,7 millones de euros hasta 2019. La sociedad cooperativa de COP ha recibido el reconocimiento de entidad asociativa prioritaria de la mano de la ministra en funciones de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Isabel García Tejerina. Con más de 84.200 socios es el mayor grupo alimentario del sur y centro de España y líder mundial en aceite de oliva, aceituna de mesa y vino. El sector de la carne de pollo mira al mercado exterior y lo hace con éxito. España exportó entre un 15 y un 20% más el pasado año. Han sido 150.000 toneladas de carne vendidas al exterior. Francia, Portugal y Reino Unido son los principales destinos de un alimento que para su sector productor tiene un buen futuro. La carne de pollo es una carne que tiene un futuro amplio, importante, gracias a las cualidades que tiene ella misma en sí misma, como puede ser sus proteínas, sus vitaminas, su fácil digestibilidad, lo apreciado que es por los médicos para combatir el colesterol alto, no engorda. Para 2016 el sector ha puesto su atención en China, un país que abrió hace dos meses las fronteras a la carne de pollo española tras años cerrados por un foco de gripe aviar. ¿Sabían que España es una potencia europea en la industria de la verdura congelada? Solo en 2015 la facturación de este sector creció un 10%. España produjo unas 670.000 toneladas de verduras congeladas el año pasado. El sector, que genera ya una facturación de 600 millones de euros, es el segundo más potente de Europa, después del belga. Incluso durante la crisis ha conseguido crear empleo y llegar a nuevos mercados. Según los datos de la asociación que reúne a estas empresas, ASEBE, España vende fuera el 60% de su producción. Un poco tarde, pero ya ha llegado el frío. Y para combatirlo, nada mejor que un buen menú con la cuchara como protagonista. El cocido madrileño con sus famosos tres vuelcos, los callos, las lentejas o las alubias, son solo algunos de los platos de cuchara más tradicionales del recetario español. Muchos restaurantes los incluyen en sus cartas durante estas semanas, en los que la bajada de temperatura anima a ingerir estos contundentes platos. En Cataluña también es tiempo de vivir otra tradición, la calzotada. Diferentes maneras de que el gélido invierno no deje de reunir a familias y amigos en torno a una buena mesa. Y con estas recetas para combatir el frío nos despedimos, pero volvemos la próxima semana con una nueva edición de FFood. Hasta entonces ya saben que pueden estar al día de toda la actualidad alimentaria a través de nuestra página web www.fagro.com. Disfruten de la semana. ¡Gracias!